muy buenas a todos se vienen unas increíbles mejoras a genshin impact en la 5.2 también hablaré de alguna de las mejoras que han llegado a la 5.1 vamos allá la mejora más relevante que considero yo que ha llegado a la 5.1 es esta de aquí cuando nos vamos a una mesa de fabricación le damos a sintetizar y si le damos a la flechita hacia abajo magia podemos seleccionar al personaje que queramos y nos dice los materiales de ascensión de armas y de talentos es increíble mira aquí pase de ascensión y aquí está lo que nos falta para el arma para ataque normal nada es que esto es de locos y nos dice los que necesitamos y todo esto es increíble una locura lo que cambia esto a la hora de comodidad de dejar que el jugador puede hacerlo muchísimo más rápido muy bien hecho la verdad o lloverse una vez más lo ha hecho bastante bien no sé cómo no ha podido llegar un poco antes pero como ya digo es un juego multijugador que va cambiando a lo largo del tiempo bueno multijugador entre comillas es lo que tiene que es un juego que está en desarrollo recordemos que este es un juego que está en desarrollo que vamos por la región de narlan nos falta la última región y luego habrá más cosas supongo entonces los cambios van llegando poco a poco en fin luego hay otra mejora que está relacionada con los artefactos pero no había tan relevante creo que se te guardaba el atributo o algo así el orden que tenías los artefactos a la hora de elegir y esas cosas nada no es nada relevante pero puede ser el inicio de la llegada de los presentes sabéis a mí me gustaría que llegasen de esta manera como la función de bloqueo hagamos aquí a función de bloqueo pues que nos den el set y luego pues nosotros pongamos el set y le asignemos pues un personaje por ejemplo y si ahora queremos utilizar ese mismo set en otro personaje quitamos el personaje que hemos seleccionado y se lo ponemos a otro pero eso sí guardando el último personaje diciendo que estos artefactos vienen de este personaje yo lo veo así como diseño no sé si lo harán así si alguna vez llegará o finalmente no llega nunca y ya está pero bueno el caso es que la función de bloqueo yo la uso mucho porque me ayuda muchísimo a farmear los artefactos la verdad cuando entro en un dominio quiero estos artefactos me lo bloquea lo miro sí concuerda con las estadísticas repuesto un bien que no me lo bloquea descarto y la verdad es que es muy cómodo te comes menos la cabeza siempre tiene la tentación de mirar a ver que te ha salido hay que al cartón más malo pero si te lo bloquea pues ahí lo tienes está bien así que ahí chapo luego también tenemos la mejora del abismo que si completas el abismo 12 pues si te desbloqueas empiezas en el 11 creo que es y si completas el 11 te dan el 9 y el 10 completado está bien ahora vamos a pasar a una mejora que va a llegar en la 5.2 muy interesante y está relacionada con la brújula hace unas versiones nos llegó una actualización en la brújula que nos permitía pues ver dónde están los cofres los visibles que nosotros no somos capaces de ver pues si utilizamos en la brújula nos decía en qué lugar está y la verdad es que es muy cómodo yo me pude coger un montón de cofres de aquí de monster que todavía no es recogido como podéis ver mi mapa pues no está completo a 100% y llevo jugando desde que salió el juego de hecho mi primera vez fue en la beta que yo solicité la beta y jugué así que imaginaos sólo tengo una zona de 100% y esto lo garantiza que no haya cofres aquí por lo tanto por proto gemas la verdad es que puedo vivir para un par de años pues sacarte los personajes que me dé la real gana bien esa es la mejora que emitieron hace un par de versiones lo de la brújula pero en esta versión 5.2 van a mejorar un poquito más la brújula y es que ahora nos va a permitir ver los silis y los desafíos nos lo va a marcar en el mapa por lo tanto será más cómodo a la hora de explorar para los que tienen dificultades o les da pereza o no tienen tiempo etcétera pues puede utilizar la brújula y así pueden completar las zonas que no tengan al 100% por ejemplo pues con hablar ya sabéis que hay unas proto gemas que nos dan por tener el mapa medio completo yo aún no lo tengo medio completo me falta un montón y tampoco tengo muchas ganas de hacerlo la verdad que me da muchísima pereza pero oye ahí están las proto gemas que podemos ver aquí misiones del mundo ya la completado pues ya está pues esa me dan siempre otro gemas y luego está aquí lo de la exploración que son pues otras 300 más con esta 400 entonces bueno pues está bien tenemos aquí el 40% no lo tengo igual puedo llegar al 40 el 60 no lo sé y el 80 pues tal pero son proto gemas así que no está nada y ahora sí que llega una mejora muy tocha y está relacionada con las reacciones elementales si van a mejorar las reacciones de sobrecargado electrocargado y quebradizo y superconductor importante eso vais a ver que los multiplicadores estaréis viendo aquí en pantalla como quedarían pues mejoran bastante y esto cambiaría bastante el uso de algunos personajes el quebradizo es cuando congelamos a un personaje y con un mandoble rompemos el congelado como podéis ver ahora será en la 5.2 un por tres ostras ahora los personajes mandoble van a tener bastante relevancia igual tendrá que ver por mawika que es mandoble y futuros personajes que puedan llegar en mi caso yo no soy fan de los mandoble no suelo utilizar mandobles al principio utilizaba razor pero porque era el único personaje que había luego salió chon yun que lo he usado alguna vez en algún equipo para el abismo para algún evento etcétera pero no forma parte de mis equipos porque no me gustan los mandobles entonces yo intento evitar todos los mandobles posible porque no los voy a usar y así gestionar mejor mis protogemas en esta ocasión mawika dar con te piro es manbo es mandoble por lo tanto spoiler no voy a tirar por él para vosotros jugadores che che que aún sigues aquí bueno pues te diré mi conclusión final la mejora de las reacciones es un paso positivo a la mejora del juego en sí igual me hace replantearme el tema de los mandoble quien sabe bueno pues gracias por llegar aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós